El Banco de Costa Rica creyó en nosotros, no solo como empresa, sino con este proyecto del álbum de parques nacionales. Este proyecto del álbum de parques nacionales es el primero y único de su especie. Panini nunca había sacado un álbum como este. Y al creer también en nosotros, no solo como empresa, sino con este álbum, el BCR está en la parte de atrás de este álbum, apoyando un álbum que va a trascender nuestras fronteras. El BCR es el único banco de Costa Rica que está desarrollando un álbum que le va a generar riqueza al Sistema Nacional de Conservación, SINAC, y a la Fundación de Parques Nacionales. Se tienen que sentir todos orgullosos de que con la compra de su álbum, ustedes pueden contribuir al desarrollo de la conservación en Costa Rica. Así que además, ayudan en la parte didáctica de los niños en las escuelas y van a conocer a nivel turístico por medio del álbum turístico. Así que, bienvenidos a este proyecto, gracias por confiar en nosotros y por favor, cómprenlo todos porque ayudan a un país a ser cada día más rico. Muchas gracias.